Hola, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando este espacio de cada tarde a las 5 y media para compartir con ustedes temas que nos interesan a todos, temas de medicina, temas del derecho con especialistas y cada tarde pues compartimos de verdad con todo el cariño y los invitamos para que ustedes hagan parte de esto. Hoy vamos a plantear un tema bien interesante y es acerca de la higiene oral que permite que tengamos una prevención frente a enfermedades y patologías, un especialista nos habla de este tema en esta tarde, ya mismo vamos a estar con él, yo los invito para que participen a través de nuestra línea telefónica el 268-6033, nos escriban en nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral alodoc y de esta manera pues nos conectamos, estamos juntos y disfrutamos esta media hora, estaremos hasta las 6 llevándoles precisamente el tema de la higiene bucodental, vamos a iniciar precisamente con este video donde explicamos un poco el tema que tratamos hoy y ya mismo iniciamos esta entrevista, bienvenidos. Cepillar los dientes de forma regular es muy importante para eliminar la placa bacteriana que se deposita en los dientes y prevenir enfermedades periodontales, una buena salud bucodental es importante no solo para su boca sino para su organismo. Tenga en cuenta, cepillarse los dientes y encías todos los días, escoger el cepillo y pasta de dientes adecuado, utilizar la seda dental y el enjuague bucal, comer alimentos crujientes, cambiar el cepillo de dientes cada 4 meses y visitar al dentista una o dos veces al año. Con estas recomendaciones podrá gozar de una buena salud oral. Por supuesto, hoy hablamos de salud oral, ya tenemos unas recomendaciones precisamente en este video que les regalamos para iniciar este espacio, pero vamos a ampliar muchas inquietudes que hay alrededor de la higiene bucodental y para eso invitamos al doctor Juan Guillermo Rincón Santa, él es odontólogo, es especialista en estética, pero igual nos va a comentar mucho acerca del tema de la higiene bucodental porque yo creo que es fundamental y desde ahí se pueden prevenir una cantidad de enfermedades, así que le damos la bienvenida doctor, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Guillermo, ¿cómo estamos todos por hoy? Muy bien, con el doctor Juan Guillermo hablamos un poquito de ese tema de la higiene bucodental y vamos a empezar contándole a nuestros televidentes qué significa higiene bucodental. Bueno, básicamente la gente lo toma como cepillarse los dientes, que es lo que uno comúnmente a diario va haciendo, pero más allá de cepillarse los dientes yo pienso que eso es como un compromiso, un compromiso con uno, uno no le está cepillando los dientes al vecino o al otro, uno se cepilla para uno, la higiene bucodental básicamente es cepillarse, utilizar una buena seda dental, utilizar enjuague bucal y pues básicamente hacerlo muy a conciencia, que las personas, el común, lo que hacemos es como a la carrera, uno coge el cepillo y empieza pues como a darle rapidito, pero es como algo de conciencia, te va a tomar un minuto máximo, un buen cepillado, entonces pues un minuto después de cada comida para prevenir tanta enfermedad que puede dar en la boca, causa un mal cepillado, me parece algo como muy prudente. Precisamente ahí en pantalla estábamos viendo esa definición de la higiene bucodental, es un cuidado adecuado de los dientes, que lo estás diciendo perfectamente, las encías, la lengua y toda la cavidad bucal en general, sí, porque a veces como que nos olvidamos también de la lengua y yo creo que es muy importante cepillarla. A ver, es muy importante, hay muy chévere que tú dices, es bucodental, ¿no? Habla uno siempre de los dientes, porque piensa en la cavidad oral como dientes y punto, pues claro, es la mayor parte que está en la boca, pero digamos que hay un recubrimiento gigante que son los, pues los mal llamados, pues los cachetes, las mejillas, los carrillos, la parte de los surcos yugales, que es la parte interna del labio y la lengua, fundamental, importantísimo, porque digamos que en la lengua es donde más se va acumulando como esa placa bacteriana, digamos que los dientes son superficies lisas, pero la lengua es una superficie más rugosa, entonces precisamente allí donde más se va acumulando toda la placa dentobacteriana, después de las comidas y cuando vamos prolongando, las personas que nos cepillamos dos veces al día, entonces mañana, noche, entonces uno tiene que tener mucha, una mejor higiene. Ya que estás mencionando eso, me surge la inquietud, ¿cuántas veces nos debemos cepillar los dientes? Normalmente desde pequeños nos dicen que después de cada comida y normalmente hacemos tres comidas principales, sería como el número de veces que nos debemos cepillar o cada vez que comemos, ¿cómo tenemos que hacerlo? Perfecto, mira, básicamente yo pienso que también el mismo organismo es encargado de eliminar muchas cosas que no le favorecen. Yo soy muy amigo de cepillarme pues las tres veces cuando puedo, cuando no, dos veces. ¿Qué pasa? Digamos que es importante después de cada comida, básicamente, pero no inmediatamente tú comes, te cepillas, porque digamos que en el estómago, cuando tú masticas y masticas el estómago va generando como unos jugos gástricos y va generando como una regurgitación de esos jugos a la cavidad oral, entonces el pH se pone más ácido. Si tú le pones un cepillo fuerte, un cepillado fuerte, una crema dental fuerte y súmale que te cepillas inmediatamente, después de que comes, pues puedes generar algún desgaste mayor en el esmalte. De pronto comes y te cepillas a los 10 minutos. Pues mira que esa es una recomendación bien válida, porque yo particularmente soy de las que se cepilla inmediatamente, y te termina de comer, y yo creo que nos pasa mucho, parece que tenemos esa sensación de que acabamos de comer y entonces hay que quitarse ese sabor precisamente con un buen cepillado, entonces es bueno dejar 10 minutos. Ya empezamos con recomendaciones. Aquí tenemos en este gráfico, para que entremos en materia de cómo se practica la buena higiene bucodental, cepillarse correctamente, usar la seda dental y usar el enjuague bucal. Vamos a irlas hablando poco a poco, ya estamos hablando de un correcto cepillado. Y a mí se me ocurre en este momento hablar de los tipos de cepillo. Perfecto. Porque encontramos cepillos suaves, medios y duros. Y quizá la gente dice, pero ¿por qué hay tres tipos? ¿En qué caso se utiliza uno u otro? Mira, yo soy muy amante de todo lo que sea suave, más para el cuerpo, ¿no? Yo creo que cuando vas al Salón de Belleza en el cabello no te hacen con un cepillo duro, suave. El cepillo suave lo que hace es que las cerdas permiten mayor movilidad, entonces va a permitir como un despliegue mayor en las áreas proximales, o sea, entre diente y diente. Amo los cepillos suaves, me gustan muchísimo, no lastiman las encías por más fuerte que tú te cepilles. El cepillo medio, hasta ahí aceptable, pero el cepillo duro sí lo dejo más bien como para algunos casos, como las prótesis, algunas aparatologías de ortodoncia, ¿sí? Por ejemplo, los que se remueven, cepillos duros, pero para la boca generalmente cepillos suaves, para que no lastimes el esmalte y para que no lastimes las encías. Muy bien, ahora, cuando hablamos de la seda dental, del hilo dental, hay gente que la utiliza constantemente, ¿es importante el uso de la seda dental? ¿Tú qué aconsejas en esta línea? Importantísimo, importantísimo el uso de la seda dental, yo diría que más que el cepillado. El uso de la seda dental es muy importante porque en la parte proximal, es decir, entre diente y diente, es donde básicamente empiezan las caries. Entonces, digamos que allí se acumula mayor parte de la comidita que uno a diario y el cepillo dental no puede remover eso entre la mitad de los dientes. Entonces, digamos que lo más importante es poderte limpiar. Cuando tú intrusas la seda dental, limpias un diente, limpias el otro diente, estás limpiando dos superficies de dentales, ¿vale? La gente llega y se pone el hilo súper fuerte, entonces, digamos que... Sangra la encía. Sangra impresionante. Hay unas sedas dentales que me gustan mucho que se llaman cintas dentales, que son como una especie, pues un hombre lo indica como una cinta, no un hilo. Entonces, una superficie más amplia, te limpia mejor y no te lastima tanto. Sugerencia, entonces, de esa cinta dental. Cinta dental. Muy bien, ¿y cuántas veces al día sería lo adecuado? Después de que, o sea, cada vez que nos vamos a cepillar al final del día. Pues mira, particularmente recomiendo al final del día, ¿sí? Pero a veces hay situaciones como más urgentes donde uno, por ejemplo, las personas que comen carne, pues comen carne, siempre queda la carne, entonces toca más bien como empezar a eliminar eso. No te va a dar una cari ni una enfermedad periodontal en un día, pero seguramente si permites que se empaquete alimento y se... Sí, o sea, se ponga alimento dentro de los dientes, día tras día, pues seguramente te va a dar una enfermedad en la sencilla. Claro, porque se va acumulando ahí. Se va acumulando y se va descomponiendo. Bien, los televidentes se comunican con nosotros en este espacio y precisamente tenemos a Hernando Cardona desde Guayabal. Vamos a saludarlo. Hernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, así cayó la llamada. Muy bien, si te queda fácil, Hernando, llamarnos nuevamente, pues aquí estamos para resolver las inquietudes que tengas. Bien, ya hemos hablado un poquito del cepillado, hemos hablado también de la seda dental y yo quería preguntarte acerca del enjuague bucal. Ok. ¿Cuál es el correcto uso de este elemento? ¿Se debe usar todos los días, algunas veces a la semana, después de cada cepillado? Ok, mira, básicamente para resumirte algo, cepillado suave, hacia abajo, en un solo sentido. Nunca va a hacer un sentido repetitivo porque genera fricción, la fricción genera calor y el calor genera desgaste de las encías. Muy bien. Punto. Facilísimo. Seda dental, suavecito. Y enjuague bucal una vez en el día, en la noche preferiblemente, y a mí, perdón, a título personal, sin alcohol. Sin alcohol. Y te están enjuagando, valga la redundancia, todos los tejidos orales, los que te hablé ahorita. Muy bien. Quería preguntarte también, Juan Guillermo, de pronto, ¿qué puede ocasionar la sensibilidad dental? Una inadecuada higiene dental, oral, puede llevarnos a eso, que a veces como que esa sensación en las encías, como cuando tomamos algo frío, caliente, ¿qué le ocasiona? Mira, básicamente no es que sea inadecuada, de pronto puede ser sobreadecuada. Entonces, la gente coge el cepillo y empieza. Lo que decías ahorita, por ejemplo, ese cepillo duro. Ajá. También puede aclarar la sensibilidad. Entonces, si lo haces en un sentido muy fuerte, digamos que eso va ocasionando que las encías se retraigan, se destape, se descubra, la parte de la dentina, que es como la raíz del diente, y es allí donde vienen esos problemitas de cuellos, lo que la gente llama cuellos descubiertos, cuellos sensibles, para eso hay cremas. Bien, vamos ahora sí con nuestro televidente, Fernando Cardona, bienvenido a este espacio de Alodoc. Sí, Fernando. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esta es la pregunta para el doctor, y muchas gracias por el programa, que es muy interesante. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que tienes? Doctor, buenas tardes. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, la pregunta mía es la siguiente. Yo tengo para clavarme dos dientes. Sí. ¿Tú tienes? Tienes para clavarte dos dientes y dos implantes. Dos implantes. Muy bien. ¿Y cuál es la inquietud? La inquietud mía es que el mito es que pronto, el miedo a que pronto el cuerpo le rechace a uno ese material. Muy bien. Esa es la inquietud de Fernando. Te da miedo el material. Exacto. Es posible, voy a resumir un poco tu pregunta, Fernando, y agradecerte por estar con nosotros aquí en este espacio. Estoy entendiendo que sí, el cuerpo puede rechazar un implante dental, un implante... Te entiendo perfectamente. Mira, eso está fabricado en un material que se llama titanio. El titanio es absolutamente compatible con el cuerpo. Más que todo en personas que toman alendronatos, que son personas que tienen problemas como óseos, algún tipo, por ejemplo, digamos, de descalcificación o algo, sí es algo que puede generar como una osteonecrosis, es decir, te mata el hueso. Pero digamos que es muy... Un raro. Muy raro que el cuerpo rechace un implante. O en personas fumadoras. En personas fumadoras, los implantes también están muy controlados. Hay que dejar de fumar cierto tiempo antes, durante y después, para poder que el implante o se o integre, es decir, se ancle bien a tu hueso. Pero el titanio es un material completamente compatible y puede estar absolutamente tranquilo. Si no consumes alendronatos, está bien. ¿Alendronatos es como para que la gente...? Para las personas que tienen como osteoporosis. Ah, perfecto. Muy bien. Estamos hablando hoy con el doctor Juan Guillermo Rincón, odontólogo precisamente en este espacio acerca de la higiene bucodental. Si usted tiene alguna inquietud, llámenos al 268-6033, porque aquí resolvemos esas inquietudes. Vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Y quiero enviar un saludo a Andrea y a David, que están muy conectados a esta hora en este espacio, porque el tema está muy interesante. Hablamos de higiene bucodental con Juan Guillermo Rincón. Y ahora vamos a entrar a especificar un poquito en este gráfico que vamos a ver a continuación, porque la higiene bucodental puede variar si tenemos unos brackets, si tenemos un diseño de sonrisa o incluso cuando se tiene una prótesis dental. Entonces, quiero que vayamos definiendo un poco cada uno. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser esa higiene cuando las personas utilizan brackets? Listo, mira, básicamente, te lo resumo otra vez. Siempre autocuidado, ¿no? Autocuidado, conciencia. Cepillarse a conciencia, ser consciente de que hay 32 piezas en la boca que hay que cepillar, la boca, la lengua, los carrillos y toda la estructura dental. ¿Listo? En con respecto a los tratamientos dentales como los brackets, digamos que la higiene ahí es un poco más extensa, ¿no? Porque requieres de otro tipo de cepillos para poder entrar en las zonas donde están los brackets. Requieres un tipo de cepillo que te cepille el bracket y el diente. La higiene es mucho más cuidadosa porque el movimiento de los brackets inflama la encía. Entonces, tienes que utilizar otro tipo de enjuagues, por ejemplo. Con respecto al diseño de sonrisa, me parece importantísimo, que es mi oficio, básicamente, hacer estética dental, que los pacientes tengan en cuenta de que hay algo que está encima del diente, ¿no? Y que la higiene debe ser, por consiguiente, mucho más cuidadosa, ¿vale? Los que hacemos estética, tenemos que verificar de que eso esté bien ajustado, por ejemplo, ¿cierto? De acuerdo. Y ya los pacientes en casa, utilizarnos cepillos suaves, nuevamente repito. Suave, 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 suave. Suave, 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 siempre sí o sí. Cinta dental para que haya una superficie de contacto mayor en la parte proximal, es decir, entre diente y diente, que limpie muy bien y verificar muy bien con los diseños de sonrisa de que la encía esté rosadita, de que no esté enrojecida, porque hay signos de gingivitis, por ejemplo, ¿vale? Con respecto a las prótesis dentales, si tienes un puente, un puente básicamente son dos muelitas que sostienen otra en el centro, y hay un espacio, hay un cepillito que tú puedes pasar por el medio, y hay algo que se llama el waterpeak, que el waterpeak es como un agua a presión, lo pones allí y te expulsa pues todo lo que hay en la mitad del puente. Prótesis dentales que se remuevan, por ejemplo, removibles, prótesis totales, aparatología de niños que se quiten y se pongan, por favor, cepillo duro y jabón de manos, no crema dental, ¿no? Ah, jabón. En esos aparatos, jabón de manos, no crema dental, porque los vuelven súper porosos y verdes. Ahí sí recomiendo más bien cepillos duros. Bueno, se me acaba de ocurrir esta pregunta, por ejemplo, frente a las placas de bruxismo, también debe ser la higiene así, con jabón en vez de crema dental. Por favor, no crema dental, se vuelven verdes, porosas, pues cogen mal olor, humedad, porque eso es acrílico. De acuerdo. Entremos a hablar un poquito, Juan Guillermo, si te parece acerca de las patologías asociadas a una inadecuada higiene bucal. Lo vemos en el siguiente gráfico, precisamente aquí lo tenemos, las caries es quizá la más común, pero también está la gingivitis, la periodontitis y la halitosis. Hablemos un poquito de cada uno. Perfecto, mira, la caries, acúmulo de alimento, el alimento se queda allí, llegan unas bacterias, lo consumen, generan un ácido y el ácido genera caries que destruye el diente por dentro. Y tenemos la creencia que son los niños los más propensos a las caries y nada que ver, los adultos también. Tal vez, algo tiene de cierto, ¿no? Sí. Y es que los dientes de los niños, como están nuevos, tienen unos surcos mucho más pronunciados, más profundos, entonces es más común que se acumule la placa. Y pues algunos padres no son tan pendientes de pronto de la higiene de los niños, el niño le interesa es que la crema sepa rico. Pero entonces hay que ser pendientes de que no se acumulen, por eso ponemos sellantes. Para sellar, como su nombre lo indica, esa superficie de los surcos. Ya que estás mencionando el tema de las cremas dentales, a los niños se les interesa que sepa rico, no tiene que ser ese sabor mentolado siempre. No. En el mercado encontramos incluso... Chicle, delicioso. No importa eso. Me acuerdo de la crema de estrellita, buenísima. Comía crema de estrellita parejo. Pero es importante que sepan que los niños necesitan crema dental a partir de los siete años, que es cuando empiezan pues como a tener ya su dentadura permanente. Muy bien. Mencionemos ahorita el tema de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Inflamación de las encías, básicamente, por acúmulo de alimentos cerca a la encía, es decir, un buen cepillado. Yo siempre recomiendo desde el fondo, desde el fondo, barre, 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 barridos, completamente barridos, hacia abajo. Hacia abajo. Y en la parte inferior, pues hacia arriba. Siempre desde el fondo hacia arriba para que la encía esté sana. Cuando se acumula esa placa bacteriana en el diente, en la parte superficial, superior, perdón, cerca a la encía, es cuando se inflama la encía. Cuando se inflama la encía, esto se, digamos que la placa se ioniza, se convierte en cálculos o en sarro y ese sarro se empieza a adentrar en la parte interior, perdón, valga la redundancia, de la encía. Ahí es cuando toca el hueso y genera la periodontitis, inflamación de los tejidos alrededor del diente. Encía, ligamento, hueso, raíz. una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Se empieza con una gingivitis y puede terminar en una periodontitis que es más delicada. Mucho más delicada. Claro, y si requiere otro tipo de tratamientos, otro tipo de limpiezas por especialistas en periodoncia que se llaman analizados radiculares. Yo creo que la periodontitis nos daría para otro programa, luego la podríamos ampliar, pero estamos haciendo como una pincelada. Pero si una cosa lleva a la otra. Exactamente. Y finalmente, pues la litosis. Expliquemos qué es la litosis para quien no lo sabe. que está también muy asociado a ese tema. El término es mal olor en la boca. Más que todo por la placa bacteriana que se acumula entre diente y diente, como te dije ahorita, por eso la sed dental es muy importante, en la lengua. En la lengua es muy importante que la lengua esté rosada, no blanca. ¿Ok? Y también, a veces, la litosis va relacionada con algunos problemas, por ejemplo, hepáticos o con algunas situaciones, por ejemplo, gástricas. No siempre de la boca, también puede estar relacionado con algún problema o gástrico o renal o hepático. Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Juan Guillermo, porque así es la vida, el tiempo pasa. Pero yo creo que estamos acercándonos mucho a que la gente entienda un poco que la higiene neocodental es fundamental. Vamos a ver unas recomendaciones finales que las vemos en pantalla también y tú las vas comentando, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Cepillarse los dientes en sillas todos los días, ¿sí? No sobre extenderse en todo porque todo en exceso es malo. Escoger el cepillo y pasta dental adecuada, el cepillo dental fundamental. Tú te puedes cepillar con arena si quieres o te puedes cepillar con el dedo si quieres, te puedes cepillar con cáscara de naranja si quieres, pero digamos que la crema dental para cada uso. Sensibilidad, dientes sensibles, crema para sensibilidad. ¿Quieres dientes más blancos? Crema para blanqueamiento. ¿Quieres una crema más suave? Yo recomiendo las cremas que no sean arenosas, que no sean ásperas, ¿no? Porque eso genera fricción y te desgasta el esmalte. Utilizar la ceda dental y el enjuague bucal, ya les expliqué y quiero que se lleven muy en cuenta esto para sus casas, para su vida y es que el cepillo dental suave, suave. Yo me quedé ya con eso también. Cepillos duros para las prótesis y tal vez para los zapatos o algo, pero para la boca no. Muy bien. Comer alimentos crujientes. Exactamente. Y ya para terminar tenemos... Cambiar de cepillo de dientes cada cuatro meses, está bien. Si lo ves muy malo, cámbialo, si no, pues lo puedes tener, está bien. ¿Cuánto es lo máximo que te podemos...? No, para mí que el cepillo, digamos, no acumule mucha humedad. Yo soy de los que seco el cepillo cada que me cepillo para que no genere esa humedad y genera hongos, ¿vale? Importantísimo. Visitar al dentista una o dos veces al año o las veces que quieran. Muy bien. Pues esas son las recomendaciones que nos deja hoy Juan Guillermo Rincón. Quiero agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Siempre bienvenido y seguramente tendremos oportunidad ya de ampliar otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy chévere el espacio. Muy bien. Nos vamos. Gracias a todos por estar en casita, por permitirnos llegar a través de estos programas a sus casas. Recuerden que todo va a estar bien. Sigamos cuidándonos porque de eso se trata, para que vivamos la vida mucho mejor. Nuevamente con ustedes el próximo lunes a las cinco y media en Alodoc.